El siguiente programa puede contener lenguaje de carácter sexual y ofensivo, el cual puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda que sea escuchado solamente por personas mayores de edad o menores acompañados por padre, madre o tutor. Multipolar FM no se responsabiliza por el contenido de este programa, ni cómo pueda afectar el mismo al oyente. Todos aquí son personajes de ficción que no expresan sus verdaderos pensamientos e ideales. Cualquier parecido con la realidad de dichos personajes es pura y mera coincidencia. Después de dos semanas sin hacer programa, aquí comienza un nuevo programa de... ¡Radio Barca! También conocido como... El programa de radio del gordo alcohólico y drogadicto. ¡Ey responsable! Estoy en hora en radio, ¿cómo está la gente? Bien, la gente está a las puteadas contigo, Bananero, la gente, te aviso. ¿Qué? ¿No le gustó el hecho de que dos semanas seguidas sin hacer programa, Bananero? Bueno, te digo la verdad, acabo de ponerle un punto de finalización al festejo de mi cumpleaños número 31. Ajá. Estuve con mi familia, de visita, la verdad que... De pedo en pedo, la verdad que tengo una guerra en el intestino delgado, cago sangre, meo violeta, pero está todo bien. Estoy contento, recibí la visita de, como digo, de mis familiares, en mi cumpleaños todos me regalaron todas las botellas que acabo de terminar anoche. Pero muy bien, contento. Y celebrando también que el lanzamiento del video de Iván, que fue un éxito, ya tiene más de un millón de vistas. Y esas son algunas de las novedades que tenemos para el programa de hoy, Andrés. Sí, te mando muchos saludos a la gente de Facebook, Bananero. Sí, ¿sabés que rompieron los huevos por la imagen de Iván el trolazo? Y casi nos cansean a la cuenta, Andrés. Digo, yo dije, para mí que el Bananero Garca tiene algo que ver con esto. Sí, para mí que sí. Las vías de comunicación, muy buena la imagen, gracias David Kola, la acabo de ver recién. Hoy a las 9 p.m., hora Miami, empieza Radio Garca y hay una foto de Hank. ¿Sabés cómo viene Breaking Bad? Va, está de la concha de la madre. Manía es el último capítulo. Una hora y media de Breaking Bad, no te voy a decir nada, Andrés, porque sé que vos no... Sí, igual vi esta... Como la mayoría de... Voy una semana atrasada nada más, pero igual hay mucha gente que me ha dicho, por favor, no hablen nada de Breaking Bad que me muero. Bueno, entonces yo voy a quemar todo y voy a tirar 80 coqueles. No, no, déjala ahí, Bananero. Las vías de comunicación, ¿te acuerdas de las vías de comunicación cuáles son? Antes eran varias, pero ahora es... Es solamente Facebook. Facebook.com barra multipolar fans. Es Facebook.com barra multipolar fans. Ahí tenemos a la Mica Mica. Mi cabezona debe ser. Mi cabezona. Saludos desde Buenos Aires. La Mica sabe. ¡Sabe! Le quiero mandar un saludo muy grande a Nancy que me está rompiendo los huevos bastante. Nancy de la Rosa, a mí también. Los extrañé. Por favor, que enriquele a mis mensajes. Así que, Nancy, vamos a hacer lo posible de encontrarlos. No es necesario que los pees 15 veces. Está todo bien. Acabo de encontrar uno de ellas que es el Los Extrañé. Y si te lo cantaría diría... ¡Los extrañé! También un saludo a los tetotes gigantes y divinos de Pity. Bueno, también Silvia Vique. No, 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 perdón, perdón. Creo que acabo de ver un fantasma, Andrés. Otro más, ya empezamos con el fantasma. No, 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 pero es el gato mío. Ah, ok. ¿Isabel? No, no, Isabel está cagada porque el otro gato no la deja entrar, pero... Está todo bien, está todo bien. El Nach le pegó dos patadas en el culo al gato. Es que no sabés, lo sacó volando. Y quedado cagado, ¿crees que veía el Nach? Es que hijo de puta el Nach, pegándole al gato. Vení y le comí a la comida a Isabel, ¿viste? Y le dijo, salí, hijo de puta, que pegó una patada en el culo al gato. Fue muy gracioso. Sí, está todo un huevo. Bananero, ¿qué pasó con ser bananero? Que te mandé para que pusieras mi nombre y no está todavía. ¿Cómo, cómo, qué? ¿Qué pasó con ser bananero? Que parece que nos mandaron un nombre y no está todavía en la página. Digo, lo actualizamos la semana pasada. Capaz que hay un problema en los servidores. Sí, debe haber llegado a spam, me parece. Sí, puede ser, puede ser. Eh, Cogote, ¿qué haces, Cogote? Un abrazo de Jair Jopan. Eh, Cogote. ¿Cómo te gusta, eh? Ayer fui a ver una banda de amigos que se llaman Los Cinco Locos o algo así. Que tocan covers de rock argentino y... Estuvo muy bueno en un club, en un boliche ahí en South Beach. Me agarró un pedo. Invité a medio pueblo para acá para el programa y está ahí. Hoy estoy viendo mis mensajes de texto, el Facebook. O sea, ¿a qué hora te caigo bananero? ¿Llevo cerveza o algo? Y dije, no, 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 suspendí el programa. Pero ahora si están escuchando voy a quedar como en el culo. Así que para toda esa gente que los invité, es todo... Eche la culpa al alcohol, no a mí. Porque la verdad, me emociono con las copas y la verdad después no mido mis actos. Y por eso invité como a 15 personas indeseables. ¿Sabes lo que sería esto? Sería una cagada. Porque si yo estoy acá en el cuarto, estarían afanándome las monedas que tengo por la casa. Se me llevan las toallas y cosas de esas como en un hotel. Hoy es un gran día, escuché Radio Barca y me compré el GTA V. ¿Vos lo jugaste ya, bananero? Yo ya lo di vuelta, papá. Sí, hace tiempo. Yo creo que estás haciendo el beta tester del 6 ya. Sí, 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 estoy en eso. La verdad, tenía un beta del GTA V hace rato. Que tenía, digo, no era tan extensa la ciudad. Pero ya lo tengo ordenado y me llega el lunes. Y hasta ahí me voy a dedicar al GTA. GTA, P-A-J-A. Un aviso para la gente que en el GTA VI va dentro de las emisoras de radio. Y va a estar Multipagar FM también y van a poder escuchar Radio Barca en vivo cuando jueguen al GTA VI. Es verdad. Hay un tema que escuché en GTA V que se llama El Sonidito. Que después me gustaría que lo pases en el corte que me encanta. La verdad es mi tema favorito del momento. ¿El Sonidito se llama? Sí, El Sonidito. Tiene una letra alucinante. ¿Pero quién la canta? Los Hechiceros. Ok. Son creo de Sinaloa. Hechiceros van, El Sonidito. Ahí lo encontré. Es un temazo. No sabés lo que es, Andrés. Te va a partir la cabeza. Escalera al cielo. Rapsodia, Bohemia. Hotel California. Un poroto al lado de este tema. No tiene nada que hacer. Ok, muy bien. No, no, no. Lo escucho, digo, me cepillo los dientes escuchándolo, Andrés. Andrés, duré todo un año pensando que tú eras Raúl Trozo Blandengue. El bananero es el mejor. Y que por favor haga otro noticiero bananero. Es muy probable que venga un noticiero bananero a la brevedad. Ahora no me pueden decir tanto en los videos porque hace tres semanitas que saqué un video. Así que me pueden chupar bien la pija y el huevo y medio que tengo. Porque hoy me estuve tanteando y tengo uno más grande que el otro. O no sé, de tanto que me chupa un huevo la vida, uno está como un calamelo chupado, que se va achicando. Sí, sí, tal. Creo que tengo un huevo y medio. Dentro de poco voy a ser mono huevo. Marcos me dice, bananero, tenés la voz cambiada. Y de todo lo que me encajé ayer, papá. No sabés cómo estaba. Estaba como loco. Además, la verdad, como era una banda que tocaba rock argentino, había mucha gente uruguay de Argentina. Y había mucha gente que me reconocía y me saqué fotos. Esta vez me traté de ubicar. Si veía que alguien estaba filmando, me iba para la mierda. Porque después el último papelón con el video ese lo vio mi madre y todo. Y me dijo, ay, Adrián, mirá cómo estás. Estás hecho mierda. Me di una vergüenza verlo así con mi familia. No sé cómo saltó. Y digo, ay, el Dachá. Estás hecho mierda. Saludos desde Colombia, sabe. Saludos desde Perú, saludos desde México. Todos los saludos de todos los países juntos me quedaron. Tanto tiempo, putos, eh. Y no digan nada de Breaking Bad, sabe, dice Eduardo García. A ese le voy a mandar un MP, o sea, un mensaje personalizado. Y le voy a cagar. Te voy a cagar toda la serie, hijo de puta. Sí. Vanero, saludos desde... Vos andrés estás cagado, eh. Estás medio ahí con los dos índices. Estás medio tapándote las orejas. No estoy tan asustado porque voy solamente una semana atrasada. No vi el capítulo anterior, más nada. Bueno, arrancó la nueva temporada de South Park. La verdad, el primer episodio no me volvió muy loco. Este, mañana también empieza la nueva temporada de American Dad y Family Guy. Este, bueno, que son de mis programas favoritos, ¿no? Y hablando de programas favoritos, se estrenó Dragon Ball Z, la batalla de los dioses en Latinoamérica. Estoy de pie, estoy ovación. Esto es para festejarlo. Yo creo que, no sé, no sé qué es mejor. Si el sonidito de los hechiceros o que salió la película ya en latino. Están ahí, están cabeza a cabeza, Andrés. Es una cosa, digo, la comparación que acabas de hacer creo que no podía ser más acertada. Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Segue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eja! ¡Eja! El que nos salta es de Peñarol. El que nos salta. ¿Qué mierda es eso, bandero? ¿Cómo te gusta este video? El que nos salta es de Peñarol. ¡Eso! ¡Qué barato el tecladito ese! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ven a todas las otras teclas, otras notas! ¡Un, dos, tres, cuatro! Muy profunda la letra. ¡Me chupan, pica! ¡Me chupan, huevo! ¡Me chupan, sí! ¡Van, van, van, van! De México, ¿no? ¿Qué? ¿Y cuándo? ¿Y cantan? ¡Canta letra! Ahora dice... ¡Y esto es... ¡Una buenísima... ¡Una! ¿Pero se olvidan de escribir la letra de la canción? No, porque parece que tiene un teclado roto y... ¡Esta es una... ¡Buenísima... ¡Rola! ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! Me hubiera gustado si le hubieran puesto una letra, aunque sea. ¡Eso, eso, eso! ¡Sigan, ven, ven, ven! Es que las letras están de más re... Es la música lo que vale, ¿no? Y el bailecito que tienen ahí en el videoclip. Ahí lo que parece que tiene la permanente recién hecha... ...y el pelo por la humedad, ¿viste? Porque está en una parte cerca de la costa y está medio húmedo... ...y es como que tiene todo el pelo en la cara... ...y tiene una pinta mugriendo que dice... ...esto tiene un olor agrio, como olor a medio viejo en el pantalón... ...pero bien, bien, muy buena onda... ...los hechiceros van. Después los busqué... ...los busqué y están tocando en un cumpleaños... ...y el batero no deja de tocar... ...y está tocando y el cantante quiere hablar... ...y el batero no para de tocar y dice... ...este pinche baterista piensa que el cumpleaños es en él. Ya te hinchó las bolas. Eh, van a ver, ¿en Miami estrenaron Dragon Ball? Sí, 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 por supuesto, en el cine local. No, la cola que había era impresionante. ¿Sí? Sí. Saquen eso que me da cáncer, dice otro acá. Ya, 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 ya. La línea que estaba afuera, vieron menos conchas juntos que Stevie Wonder. Mientras tanto, a ver, saludos de Leo Bolso. Siempre presente, guachín. Aguante, Leo Bolso, aguante el bolso. Y no a la mentira que se está dando en Uruguay... ...con esos festejos que está rompiendo todo el centro. Preguntan por acá, ¿qué pensás? ¿Que Venezuela clasifica al Mundial Banero o no? No, creo que no. Lo lamento por mis panas, pero creo que están... ...mán pa' la verga. Una triple mardita. El partido que perdieron contra Uruguay fue ahí el momento bisagra. Digo, para mí, mejor, porque Uruguay creo que hizo lo que... Nunca me esperé de que se iba a ganar esos tres partidos. Me encantó la rotura de objeto que le propinaron a Colombia. Con todo respeto a nuestros hermanos colombianos que nos están escuchando desde Colombia y desde todas partes del mundo, pero estuvo muy lindo. En Perú fue un poquito... No vergonzoso, pero lo que hizo el árbitro medio que... Creo que hablamos de esto, ¿no, Andrés? Creo que sí. Porque siento como que estoy en un déjà vu. Sí, creo que sí, pero bueno, si lo querías repetir, si te sientes bien... Sí, nada más que, digo, yo con el tema del alcoholismo y los problemas de memoria, creo que he repetido las mismas historias 80.000 veces. Y vos, como sos un buen amigo, me la dejás pasar y por dentro decís... Buah, este está cada vez peor. Leonidas me dice eso que pasaron recién, es un mix del DJ Chele. No, ey, ey. Podría ser, ojo. Digo, ojo, que mirá que DJ Chele fue a clase de teclado en la Utu. Y reprobó porque no pudo tocar el sonidito. Eh, Vanero, ¿cuánto vienen por Costa Rica? Muy pronto vamos a estar en Costa Rica. Papá que me voy a surfear con Ruth Van Nistel, no voy a Costa Rica. Eh, Silvanero dice algo de Breaking Bad, les cago el final de la batalla a los dioses, a quienes no la hayan visto. Saludos de Colombia. Ah, bueno, en ese caso me voy a cerrar el lojete y me voy a aguantar en el molde, Andrés. Eh, estoy escuchando Radio Garca y jugando al GTA V. Ah, pero digo, solo falta que en otro laptop pongas la trilogía de... De Batman. Y ya está, ya digo, es tocar el cielo con las manos y la pija con la argolla sensible de Sativa Rose. Eh, qué mierda esa canción, es más feo que abrazar a la abuela con la pinga parada. Ese otro pará. Ey, ey, ese pique es mío. Eh, Adrián, aceptame tu Facebook personal, te encontré, gordo. Che, el otro Facebook ni me acuerdo de la contraseña, ¿no? Ya está sepultado. No me acuerdo cómo era el número, la verdad que era el Vanero .5320, algo así. No me acuerdo, traté de entrar el otro día y no me acuerdo de la contraseña que puse ese día. Eh, Vanero, hablando de fútbol, ¿quién es tu favorito a levantar la Copa Mundial? Brasil 20-14. Para mí va a estar entre Brasil, Alemania, España o Uruguay. No, Argentina no. No, Argentina los van a dejar afuera, Brasil los van a robar. Eh, Vanero, viste la foto... Viste que todo lo que yo digo es cualquier cosa. Sí, sí, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, aunque yo, este, tuve un augurio que Uruguay va a ganar los tres partidos, lo dije, está grabado, está en YouTube, y para que la gente sepa, nada más. Eso es lo único que tengo que decir. Eh, Vanero, me dicen por acá, me colgué mirando una foto que hice más bien, Coquita, y yo haciendo con el dedo. Muy buena, gracias Julio Alberto. Eh, muy buena la foto. Esa es estupidez y me encanta, eh, como ese. Yo tomo licor, yo tomo cerveza, y me gustan las chicas, y la cumbia me divierte, y mesita. Y es una foto de una mesita. Eh, Vanero, ¿viste la foto de la nueva novia de Justin Bieber? Eh, no. Ok. Si me la puede pasar, este, estaría más que contento. Eh, la película Dragon Ball Z es malísima, no vayan a verla, la digo siendo fan de la serie, dice Julio Alberto Ponce. Mirá, veo que Nancy de la Rosa puso acá, este, una imagen de Dragon Ball Z, y dice, el bananero zappe. Sí, je, je, je. Eh, Vanero. Estás buscando el Photoshop, Nancy. Vanero, ¿cuándo vas a dejar el alcohol y las drogas? Y no sé, no sé si yo lo voy a dejar o ellos me van a dejar a mí. Este, lo he intentado, pero está, este lunes empiezo a clases de Kung Fu, no es joda, parece que es un chiste, pero es verdad. Clases de Kung Fu, Kung Fu Panda. Eh, Andrés, Andrés, estuve para adelante, papá. Ayer se lo dije a un par de bebas, y se me cagaron de la risa y se fueron a la mierda, ¿no es? Y me cagaron, go, Kung Fu Panda, gordo, con la panza esa. Ah, bueno, todo mal, le con eso. No, no, la gente no confía en mí, y digo, está todo bien. Eh, ¿vas a ir al Mundial de Brasil el año que viene, bananero? Y puede ser, eh, tengo ganas, me están invitando unas entradas ahí, pero voy a ver. Puedo todo mal con Mauro, dice vos, bananero, ¿sabés de fútbol lo que yo sé de física cuántica? No, no tenés idea, Mauro. Digo, yo la gasto, digo, todo, todo, además, soy imparcial en mis comentarios, podría estar perfectamente en una mesa, en un panel de un programa de fútbol. Este, creo que estás gileando y te fuiste al carajo. Eh, el bananero, ¿viste que México clasificó al Mundial, bananero? Ah, ¿ya está, ya es un hecho? Sí, de básquetbol. Que vuelva Donald. Dice que... Dice que... Me dicen por acá que México no quiere el Mundial de Brasil porque dice que hay mucha delincuencia en Brasil. Está bien. Puede ser. Eh... Dice que, digo, eh, México se va a definir su, su clasificación al Mundial en un partido frente a Panamá, y los panameños ya están, dicen, esto nos van a romper el culo, nos van a robar mal. Porque el tema de que México vaya o no vaya, digo, para cadenas de televisión, son pérdidas de millones de dólares, ¿no? Porque son una masa de gente que, este, consume mucho toda la publicidad que sale en los partidos, casi todo, viste, está el golero de mierda este que no ataca a un carajo, que está en todas las publicidades, lo viste, el de Rulo, ese hijo de puta, me hace calentar. No, me puse a mirar algo que me está preguntando la gente, me lo habían preguntado la otra vez y se me había pasado. Preguntale al bananero, Andrés, si este post de Taringa es cierto. Yo vi el post que fue dos sábados por la mañana y luego fue borrado. Y hay una impresión de pantalla de un post que hiciste que es el bananero, me despido. ¡Ja! ¡Qué! No, ni en pedo. Pero, pero es con la cuenta tuya y todo, bananero. No, 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 imposible. Bueno, no... Bueno, no sé, no sé, digo, lo tendría que ver, capaz que un banero garga me hackeó el Taringa. Sí, me parece que me suena a hackeo de Taringa. Ay, parame, voy a fijar. Eh, banero, ¿para cuándo sacan una película ustedes dos? Sería un cabo de risa, sería mucho mejor de las que hay ahora en Hollywood. Sería, sería como el gordo y el flaco. Bueno, mira que ojo, eh, ojo, mira que ya estoy, ya estoy llegando a, más al gordo. No estás, sos medio panzardilla, ¿no? Sí, 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 no panza nada. Muy buena la foto de Cristian Ramírez, algo mejor, escuchando Multipolar FM y con el Playstation jugando GTA V y me mandó la foto, eh. Gracias, Cristian. No, eh, confirmado que no me hackearon la cuenta. Dejame ver mis últimos destacados, capaz que en un momento de alcoholismo, este... Sí, acá, hablando de alcoholismo, por acá me dicen, cada vez que te tomás amanecés con el culo como la bandera de Japón, banero. Bah, es verdad, muy bien metida. Este, este... Últimamente, por suerte, como dejé tomar las bebidas blancas, ya sea vodka, este, gin, cosas así aguardientes, que eso, no sé por qué, pero esas bebidas blancas, este, me irritan los gente de una forma, este, y está, y ahora, eh, el ron es lo que tomo, a full. Eh, eh, ya sé que este... Forrest Ron. Ya sé que este comentario se va a perder, pero quiero decir que amo a Justin Bieber, dice, Roosevelt, Janko, Chinchón. Y, fa, yo no sé, yo lo veo y... El otro día lo vi en un... Con San Galafanakis, este... Que hace un programa que se llama Between Two Ferns, en la página de Will Ferrer, que se llama Funny or Die, que es una muy buena página. Y está Justin Bieber ahí, está, y lo veo y me hagan de cagarlo a trompadas mal, ludo, digo, es como que me hierve la sangre, este, se me pone, este... Los brazos venosos, como una pijadura, me calienta, lo veo y me... Puede más que yo, Andrés. Eh, decirle al individuo que tenés al lado que me mande un saludo, a la escoba, dice. La escoba, boludo, la escoba. ¿Vos tenés algún individuo al lado, Andrés? No, no, yo tenés más solo que el uno acá, pero bueno. También. Eh... Pasan los cardos esos que ruedan, viste, por el living de casa. Eh, bandero, viste que va a ser la secuela de Tonto y Retonto, la película de Jim Carrey. Sí, y este, y con los actores originales. Con Jim Carrey y un actor que acaba de ganar el Emmy por una serial en HBO. Puedo tomar la imagen de Elías Bazán, del bandero entrenando y mejorando sus habilidades en Kofu, güey, comiéndote como 4 o 5 cosas a la misma vez. Todo mal. A ver. Eh, bandero, ¿seguís gordo o dejaste las pajas ya? Eh, ninguna de las dos. Digo, sigo gordo y, este, y las pajas, hoy me hice una nomás porque estaba una resaca a las 12 del día. Eh, escuchando Multipolar FM y haciendo mi tarea, gordo absorbe pijas. Muy bien. Chicos, háganse una paja y chicas, chúpense una pija, el bananero. Esa es una de las frases célebres mías, Andrés. Total, total. Esa va a quedar, Goyó muera, esa frase va a estar escrita en mi tumba y que diga ZAPE. Eh, George Hernández nos acaba de enviar el link de la película en HD completa de Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses. Once y un segundo estoy empezando a mirar esa película, Andrés. Pero voy a apagar el monitor. Bandero, si por casualidad te empomás a la hermana de tu mejor amigo, ¿te considerías un mal amigo? Eh, no. No, para nada. Mi mejor amigo se empomó a mi hermana durante ocho años y, este, yo no podía decir nada. Eh, ya me lo imagino el gordo Kung Fu Panda como este borracho tirando patada por todos lados. Como todo mal, nadie te banca en esta, Bandero. Ahí veo que me comparan con el panda de Kung Fu Panda, este... Bueno, ya le voy a mostrar, ya me compré un uniforme en Amazon. Te compré, mirá que el uniforme no hace al santo, eh. Mirá que no por vestirte de Kung Fu de Karate, que vas a ver karate. Ey. Ey. Espero que me entre. Porque es que los chinitos son todos flaquitos y una cagada. Digo, eso me da que ahora sí, porque me voy a parecer un ninja voy a parecer. Ja, 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 ja. Eh, preguntarle a Bandero si le oyó el mensaje que le mandé de feliz cumpleaños o fue algo personal, dice Leo Bolso. Sí, sí, por supuesto. Recibí muchísimos mensajes, este, yo no sé cómo, cómo es que podía ser para desbloquear, este, los mensajes personalizados en mi muro. Pero, sí, la verdad, saludos de todo el mundo, digo, anticipados, atrasados, de todo, pero... Yo festejo todo, todo septiembre en mi cumpleaños. Después, es un alcohol solo. Eh, yo vi el post que hizo el banadero en Taringa diciendo que se despide. Lo vi y dije, fa, esa mierda no la escribió el banadero. Ese gordo transexual de mierda escribe para el culo y todo en mayúscula. Y el post estaba bien escrito en mayúsculas y minúsculas. Sí, eso sí. Bueno, eso es verdad. La verdad que ese es uno de mis estilos, escribir todo en mayúscula porque yo, este, estoy gritando siempre. Entonces, eh, a mí me dijeron, fa, qué negro que sos escribiendo así. Pero, pero, tá, a este, qué razón que no soy yo. La verdad, nunca, nunca diría me despido. Me despido si supiera, entendés, que me voy a morir, tipo, en, en una semana, ahí, ahí sí escribiría algo así. Sí, no, pero el título sería, se acabó. Sí, me acabé varias veces. Eh, banadero y Andrés, ¿qué opinan de las películas de Torrente? Saludes de México. Me encantan. Son mis películas españolas favoritas. Eh, venga, tío, son unas pajillas. Es, es, es un fenómeno gordo ese y, además, es un actorazo, el loco. Eh, banadero un sabe, no, no, no hay sabe por ahora. Sí, no, no, es, dijemos, este, lo sabes de lado. Muy buena, otra imagen que acaba de publicar Elías, dice el banadero en pedo tirando patada, tal cual. Eh, banadero sopero te gritan por acá, no sé qué significa. Oh, qué hijos de puta, esto lo photoshopearon, boludo. ¿Cuál? No, esto, el banadero me despido, porque agarraron todo, mi cuenta, los, eh, todo. Eh, el DJ Chele manda salud debajo de la cámara del banadero. Pobre DJ Chele, le den arder las orejas cada vez, todos los sábados a las nueve, nueve de la noche, y decir, ah, qué mierda me está pasando. Si las orejas rojas. Mal, mal, porque ya es mucha gente que le está tirando mierda, pobre. Che, ya más de 40.000 fans, este, multicolores. Sí, 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 ya pasamos la barrera de los 40.000. Eh, banadero, qué sé, ¿apoyás GTA V para PC? Sí, por supuesto. ¿No está para PC, no? No, todavía no. No se sabe, no se sabe todavía. Algunos dicen que sí, otros que no. No se sabe. Eh, banadero, tu comentario hizo que mi pene se erecte, dice Jair. Muy educadito. Acá veo la foto que puso Dante Ceballos, hermosa, que estoy, este, con, con el cuerpo de Kanfu Panda. Veo que esto ya se convirtió en un chiste, no voy a pedir un carajo a Kung Fu. No sé para qué mierda abrir la boca, este, soy pelotudo. Muy buena la imagen que está, está arriba de Julio Alberto Poce, que está, está secón, este, con Heisenberg, que te dice, banadero, say my name, y te le dices Heisenberg, y él te dice, más bien, viejita. No lo dejo. Muy buena está, eh. ¿Está, está, está recién puesta? Sí, sí, arriba de la que puso Dante Ceballos. Ah, sopero significa sexo oral, gracias por informarme. Eh, banadero, mandame saludos, los escuchos de Chipolete, dice Boris Cáceres. Ay, qué bueno que está, boludo, hijo de puta, va a probar la cara de hecho mierda, eh. Ah, boludo, la concha de su madre. Eh, banadero, ¿cuándo nos juntamos a cocinar metanfetamina? Le pregunta Anahuel. Ay, qué bueno que está, boludo, tengo que salvarlo. No sé, man, que Heisenberg, más bien. Banadero, ¿vas a cantar algo en el segundo bloque o no? No, no creo, tengo la garganta bastante mal estrecha. Eh, Vlad Carrasco, ¿eh? Mirando, mucho creo que en el corte voy a ir a buscar cigarros. Dale, dale, yo te banco pasando música. Porque el tema del sonidito, quince veces. Vlad Carrasco pregunta, ¿dónde se leen los mensajes? facebook.com barra multipolarfans. Eh, banadero, dejá de chupar pijas y mandarle un saludo a Thalía y cogerte a Justin Bieber. Chupame la pija, dice G.M.O. Ramírez. Está de mierda, te comparte con el mensaje, güey. Martín Benítez, aguanta 11 tiros, Nacional, El Bananero, La Rubia, Dibono y Radio Garca. ¡Sabe! El 12 de octubre, este 11 tiros va a grabar un DVD en vivo en Argentina. Y va a estar de la concha a la madre. Es un DVD y un disco en vivo. El 11 de octubre es mi cumpleaños y el 12 de octubre también está, no te va a gustar en vivo en Miami. Exactamente. Y yo opino que 11 tiros en vivo es la mejor faceta de 11 tiros. En disco suena alucinante, pero en vivo es una fiesta. Así que, pa, empezó a llover la concha de la madre. ¿Para qué mierda querés que llueva? Porque quiero ver gotas. Ese no es el último. ¿Qué opinión tenés de Charles Chaplin? Una pregunta, Cristian. ¿Qué edad tenés, Cristian? No sé. Vos sabías por qué. Iba a hacer un chiste, pero es muy malo. ¿Sabés por qué es Charles Chaplin, no? Porque las películas de Charles Chaplin eran mudas. ¿Por qué? Porque el director le decía, no, Charles Chaplin. Malísimo, pero bueno. Pregúntale al bananero si era cierto. Que le dejaron el culo abierto. La oreja del DJ Chello debe estar hecho en hamburguesas. Sí, la verdad, un pati. Saludos desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Bananero es en Mirex. Aguante Patagonia a full. Quiero mandar un saludo muy grande también a Mendoza, que estuve charlando con unas chicas de Mendoza ayer. Bananero, ¿ves la lucha libre? La WWE. ¿O no? ¿Qué? La WWE. No, la verdad me parece que es enorme. Yo sé cómo gastan tanta ita en eso, pero está eso. Pero bien que mirabas cuando estaba Martín Caradajía en La Momia y todo eso, ¿no? Tampoco. Lo mirabas cuando estaba acá y tenía seis años. Ya a los siete me di cuenta que era una mentira. Igual que Papá Noel y los Reyes Magos, todo. Digo, me di cuenta de todo. Y no, pero es increíble cómo ha progresado y cómo la ita que hay ahí. Digo, sin duda es que lleva una actuación, los locos se hacen mierda. No hables muy mal de eso porque nosotros en el canal donde yo trabajo pasamos en exclusiva la lucha de eso. No, pero está todo igual. Todos en el trabajo se quejan. ¿Cómo puede haber campeones de esto si es una mierda? Pero bueno. No, pero es como que ya se sabe quién va a ganar, ¿no? Es todo guionado y tal. Eso le quita un poco, pero también hoy por hoy también hay peleas de boxeo que dicen ok, esto está arreglado desde antemano, cosas así. Banadero, ¿en qué piso vive la basura? ¿Sabés en qué piso vive la basura? Empezamos con los chistes malos, te aviso, ¿eh? Yo abrí la caja de Pandora, me parece. ¡En el sexto! Muy bien. ¿Has visto la serie de Dexter, el asesino serial? Es una serie que terminó hace una semana atrás y que se hizo en Miami. No se hizo en Miami, Elías. Lamento desinformarte con eso. ¡Suprise, motherfucker! Está como que es en Miami, pero está todo en realidad grabado en Los Ángeles. ¿Ah, sí? Sí, sí, salvo algunas tomas de afuera que se ve en Miami, el resto es todo grabado en interiores en Los Ángeles o lugares de Los Ángeles. ¿Sabés que escuché que ciertas escenas de Scarface, la película que supuestamente es acá en Miami, fueron grabadas en Los Ángeles también? Sí, igual que esta del vicio en Miami y todas esas. ¿Ah, sí? Sí, también. No, pero bueno, está. Muy caro, muy caro es grabar en Miami lo que pasa. Y sí, toda la cocaína. Preguntale, bandero, si conoce a la muda de Pando. No, no la conozco. ¿No? Pero mi primo Nicolás estoy seguro que sí. Los rumores dicen que la nueva temporada de South Park va a tener un personaje especial invitado. Y ahí el bandadero también. Menos mal que no te bancaron en Kung Fu, ¿eh? En Kung Fu Panda con sobrepeso. Como cuando te dijeron que parecías un luchador de sumo con sobrepeso. Y el luchador de sumo y con sobrepeso, digo, ya eso es jodido. Vanadero, cuando vayan a la pausa pongan los nuevos temas de La Vela Puerca. Porque yo sé que El Gordo de Rey Mil Putas aún no los he escuchado. Estos son los temas. Los Reyes de los Buzones, de Amar y la Hiedra. ¿Escuchaste el último disco de La Vela o no, Vanadero? Sí, escuché algunas cosas. Digo, este... Yo soy amigo de ellos. Entonces, digo, obviamente, los temas que escuché tanto de los premios... ...primeros discos, ¿entendés? Es como que ya tengo, ¿no? Digo, y era otra época, pero... Descarado, de Bichos y Flores. Exacto, exacto. Esos son unos discasos. Creo que es la mejor época. Y ahí ya se hace... Formaron un estilo, formaron un gran grupo de seguidores. Y es como... Ahí una banda sigue... Después se mantiene, ¿no? Vanadero, aparecés de vuelta en El Mono Mario. Dale, la gente te banca. Dice Emma Rivero. No, Emma, creo que fue una muy mala decisión este profesional de mi carrera. ...de haberme metido ahí. ¿Cómo le dieron paro? Esto es una mierda. ¿Cómo le paro? Lo destrozaron el video. Vanadero, muchos te siguen y muchos te escuchan. Pero pocos saben el porqué del nombre. ¿Podrías explicarlo si no se te caen las pelotas al piso? Un saludo. No, ya inventen su propia... Háganse una fantasía y créense su propia... No sé, ya me tienen los bolsos llenos. Como recién lo acaban de decir. Vanadero, ¿nunca pensaste en hacer un video del mentalista? ¿Cuál es el mentalista, Andrés? No tengo ni idea. Sí, por favor, digo, se ponen creativos con cosas así. Bueno, acá Agustín Uriondo hizo un Photoshop excelente. Espectacular. Casi ni se nota que es Photoshop. Sí, abajo es Vanadero. Tengo el Justine en las miras. Ah, bien. Soy un cara de loco que tengo, bols. La puta madre. Elías Pazán no sé dónde saca las fotos. Muy buena otra dice. Mientras tanto, el gringo comprándole marihuana a un dealer boliviano. Hay una foto del gringo ahí comprando marihuana. No sé. Vanadero, ¿te gusta Madison Ibi? Si la conoces. Sí, sí. A ver qué más tenemos por acá. Un saludo para Isabel que te está escuchando. ¡Sabel! Dile Vanadero, Sorete, que se bote un saludo para Aloja y Mi Persona con la voz del Guasón, que es segundo. Saludos desde Ecuador. ¡Aguante, Guadón! Salven algo de Laura Bosso en México y la controversia que hay. La verdad que no. Si nos podés informar o pasar un link, estaría más que interesado en leerla después que mire Dragon Ball Z. La Laura Bosso es la que decía que pase el desgraciado, ¿no? O estoy confundiendo. Esa misma, ¿no? Es un compañero de trabajo ahora peruano y en Perú la odian mal. Te mando saludos desde Argentina, desde Chubut, Bananero. ¡Aguante, Chubut, papá! ¡Sapi! Todos sabemos cómo termina esto. Fotos ahí de Cristiano Ronaldo. ¿Tu apodo debe ser de la cantidad de bananas que enderezaste de pendejo? ¿Puede ser? ¿Andan por ahí? No, no. Eso ya fue la vida adulta. Me preguntan si vos anduviste con Mili. No. Con mi linda poronga. ¡Opa, vos, buena! ¡Muy buena! ¡Excelente! La voy a tener que usar. ¿Qué cámara usás para filmar tus videos y para editar? Dice Maiko. La tengo acá al lado mío y es una Canon Vixia HFG10. Que no la uso hace un año y medio. Bueno, la usé el otro día para hacer el preview de Iván. ¿Para hacer el qué? El preview, el trailer de Iván el Trolazo. No sé si lo viste. Estoy con una peluca en el baño. Oh, sí, 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 lo vi, lo vi. Vanero, en las culas suelo dibujar tontas. Y con el video de Iván el Trolazo me inspiró mucho esa concha animada. Así que voy a empezarla a dibujar. Saludos. La argolla de la muerte. De haber sido eso. A ver, ¿qué más? Vanero, ¿seguís con la vieja? ¿Qué vieja? La vieja manera de chupar vergas, gordo hijo de mi puta. ¿La vieja qué? La vieja manera de chupar vergas. Gordo Ignorante dice El Mentalista es una serie estadounidense. Mira, no la tenía esa, la estoy acá anotando para ver si me la... O sea, esa paga en inglés. De Mentalist. No, no la tengo, no existe. El primer episodio fue el 23 de septiembre del 2008. Ojo, me gusta, porque ya estaba bastante avanzada. Leo Bolso puso una foto tuya que es para cagarse la risa. Y entonces el tipo dijo, Charlie Chaplin, esa... Troncoso cagándolo en la vida, boludo. Mal, troncoso. Desde tiempo inmemorable es troncoso, jodiendo. Hacemos de mil putas, troncoso. No editan, no photoshopean antes de subir las cosas, troncoso. Boludo, no, no, le ponen un fade 5 segundos antes que empiece. Y se queda así mirando la cara. No, puta, el editor no estaba... Dice, sí, yo soy hijo de puta. Vanero, ¿qué te parece el Chumorro World? No sé qué es eso, capaz que vos sabés. Ah, excelente. ¿Sí? Deja, qué mierda es eso. Digo, ¿están sacando cada frutazo, papá? Te mandamos saludos desde Sallago, Montevideo, Uruguay. Uy, Sallago, yo tengo una amiga de Sallago. De Sallago. Andrés y Adrián, ¿qué opinan de su compatriota Bárbara Mori? Bárbara Mori, la tengo para dejarme usarla. Yo tampoco. Saludos desde Lima, Perú. Mandame un saludo con la voz del Guasón de ese Walter. Pasta y viña. ¿Qué? Pá, preciosa. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, ella... Una mujer muy linda. Bárbara Mori. Sí, 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 muy linda. Ah, mirá, que es una actriz uruguaya. Ah, está naturalizada en México. Mirá. Sería la villana en el remake de María la del Barrio. Muy bien, hay muchos uruguayos. Es original de Thalía. Muchos uruguayos por ahí en la vuelta triunfando, me gusta eso. Como por ejemplo el caso de Fede Álvarez también. Sí, el de Ataque de Pánico y Evil Dead, ¿no? Sí, y Rodolfo Sallagüez también. ¿Cómo? Y Rodolfo Sallagüez también, que es el co-director de esa película. Que también es uruguayo. Excelente. Los escuchos de... El tipo con un video que subió en YouTube le dieron 10 millones de dólares para hacer una película, ¿eh? Sí, que hizo Ataque de Pánico, el cortometraje. Los escuchos de Brasil. Saludos, dice Michelle André Teixeira. Opa, de Brasil, creo que es la primera vez en la historia de Radio Barca que alguien nos está escuchando de Brasil. Yo pensé que no llegaba la señal hasta ahí. Compartan las fotos que dicen que algunos saben de qué se ríen y nos queremos reír. Bueno, actualicé el Facebook y ahí las vas viendo, Pablito, de Lugano. Te tengo que darle un cigarro, prendértelo y apagártelo. ¿Conocés a Annalisa Santi? No. Ok. Pero la veo acá en la foto y está muy linda. Ah, muy bien. Vos, papá, estás con el Facebook a full banadero, ¿eh? Sí, papá, lo tengo acá todo abierto, Andrés. Al banadero le tienen que pagar más de 20 lucas por hacer Radio Barca, así como a Jorgito Porcel Jr., que quiere por menos 20 lucas, no se mueve. Ah, ¿sí? ¿El que es el gordo cachetudo de la foto? Sí, es el hijo de Porcel, ¿no? Ah, está hecho mierda, boludo. Sí. Qué desagradable. Y de esas fotos, si seguís tres comentarios más abajo, tenés un mensaje que dice Andrés, dile al banero que me agrega el Facebook y que me cuente una anécdota. Eliani, bailarina Wonka. Uy, sí, la voy a agregar ya mismo. Los estoy escuchando desde Rosario, Argentina. Manda saludos con la voz de Pelo Concho, gordo personaje, dice Matías Casiano. ¿A quién? Matías Casiano. Un besito, Matías, en la colita, loquita. Ya se puso muy creativo DJ Yander Daniel, que dice Banfu Panda. Y una imagen ahí del bananero con dos personajes más que no me estoy dando cuenta quiénes son. Creo que es Thalí a la de la izquierda y a la derecha puede ser Justin Bieber, pero no estoy seguro. ¿Qué opinás? Siempre presente acá, estoy desde Tacna, Perú. Saludame con la voz de Arno, dice Axel. ¡Chúpame las bolas, Axel! Por favor, mándame un saludo, se los suplico. Y a México en especial, San Marcos Guerrero es la Costa Chica, por favor. ¿Así será el nombre? ¿San Marcos Guerrero es la Costa Chica? Y no sé. Es lo que yo escuché antes. Saludos desde Lima, Perú. Banero, ¿qué te parece Dross? Dross me parece un tipo copado. Digo, me parece raro un venezolano viviendo en Argentina, ya para empezar. Pero bien, es muy bueno lo que hace. Banero, ¿sobre qué te gusta hacer más montajes? Saludos de San Luis, Argentina. Y toda la idea de los montajes era porque yo veía boludeces en las películas y yo empecé viendo películas en inglés, porque las veía cuando era chico acá en Estados Unidos y después cuando me mudé a Uruguay, me había llevado un baúl lleno de VHS porque la televisión uruguaya en ese entonces, en el 84, 85, era una mierda. O sea, empezaba a las 3 de la tarde la televisión y a las 10 de la noche terminaba. Y yo estaba acostumbrado a tener 24 horas de televisión, ¿viste? Entonces fue, digo, que me quería cortar las pelotas. Y cuando empecé a ver películas que ya había visto traducidas al español, me cagaba la risa porque decía, es cualquiera esto, las voces que le ponen, cómo cambian los títulos de las películas. Entonces, como dije, acá esto es algo como para, digo, dar material como para hacer jodas, ¿no? Y así es como, digo, todos los trailerazos y todos los montajes empezaron a surgir. No míos, ¿no? De otra gente, también. Un saludo grande para MC Dome, que está ahí siempre escuchándonos. También está Alex Wysiekowski. Manda un saludo acá que estoy contigo, un amigo, escuchando la radio, ¿eh? Vamos los pibes, dice el Fede Aragona. ¡Vamos los pibes! Acabo de sentar a la bailarina, tiene 20 añitos y está muy buena. ¡Apa! No perdés el tiempo, ¿eh? No. Mandale un saludo al banadero de mi parte y no sé si le pongo un saludo a mi programa, Starbox Connection, que sale los miércoles a las 22 horas y los viernes a las 23. Después lo grabamos en VoiceOver, sin música, sin nada de fondo y se lo mandamos. Después te paso la info bien, banadero. Sí, estoy igual mirando las fotos de esta chica, la puta madre. Qué flexibilidad. Te voy a pedir un par de consejos para cuando empiece a hacer Kung Fu, Andrés. Oh. Banadero, ¿hablás portugués? Un jugador portugués. Inda y eso. Brasilera petera. Brasilera petera. Banadero, ¿conocés la serie Hijos de la Anerquía? Sí. Sí, está muy buena. No la veo, pero está buena. No tiene ningún sentido. No, para nada. Banadero, ¿cómo está Kelly Kelly? Saludos para Fede Erosa. ¿Qué te pasa, Andrés? No, pero Kelly Kelly y saludos para Fede Erosa. O sea, pensé que le faltaba una letra al apellido, Erosa. Ah, dice Erosa. Fede Erosa. Muy bien. Te quiero mandar un saludo muy grande. Justo vi a alguien con pinta oriental y me acordé del chino. Que ayer estuvimos chupándonos todos con el chino. Nos cagamos la risa, la verdad. Pasamos una noche de la concha a la madre. El chino dijo que sí, que quería salir en Gatorade. Así que te dio luz verde para sacarlo al aire cuando quieras, Banadero. ¿Ah, sí? ¿A vos te dijo? No, no, pero para que te muevas con eso. Muy buena la pregunta me hace Julio. Banadero, ¿por qué motivo vas a hacer Kung Fu? A ver, ¿por qué motivo? ¿Por qué? Bueno, porque quiero Kung Fu, además de ser un arte marcial que me va a mejorar físicamente el Kung Fu, ya te estás por cagar de la risa, hijo de puta. Ya me estoy cagando de la risa. El Kung Fu, además, es como que te da una plenitud interior y te enseña balance y equilibrio, cosa que no tengo para nada en este momento. Anda en circo entonces, te crees balance y equilibrio. Hacés yoga, no te vayas, boludo, haciendo Kung Fu, te juro. No te puedo imaginar. No, mira, fíjate lo que son los uniformes, vos, te vas a cagar, ¿verdad? Aparte, a vos que te encanta ser rudito, o sea, con la boca, cuando estés entrenando vas a hacer... Sí, sí, mal. Eso es lo que me vi haciendo lo que, o sea... Y te veo peleando solo con la pared verde, después y haciéndote croma. No sé, no te imagino. Vanero, ¿qué opinás de Marito Kids? Marito Kids, amigos míos, grandes amigos míos. Como siempre, el César Alejandro, en vez de estar en la guerra peleando, defendiendo al país, está saludándonos desde Hawái. Aguante. Uno de los militares que tenemos ahí, escuchando el programa. O se está con esto de Siria, todo, qué quilombo. Vanero, ¿cuál es tu relación con el servicio secreto de Estados Unidos? Sí, pues espero no tener ninguna relación, porque si tengo, ahí sí me voy a despedir de verdad. Vanero, aquí estoy con mi gente, escuchando Radio Garca, carajo, que después nos vamos de puta. Dice Hans Christian. ¡Radio Garca! Gracias a vos, Vanero, me hice fanático de Breaking Bad, que le voy a poner Skyler a mi hija. Justo elegiste el peor personaje, la conchuda más grande de todo el coso, para ponerle a tu hija, no seas malo. El nombre no está mal. ¿Cómo se llama la hermana de Skyler? La de otra conchuda, los padres de ellos deben ser unos ojos de puta, porque querían a dos conchudas de mierda, mala onda. ¿Viste que la hermana de Skyler siempre está vestida de violeta? Sí, 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 tal cual, tiene todo, todo, violeta, todo. Y a ver, vamos a hacer un juego, te voy a hacer un personaje, tienes que adivinar quién es. Dale. ¡Ay, ay, don, te voy a jugar en qué encuentro! ¡Qué mala onda! ¡Es Bobby, el hijo de What! Sí, aparte, digo, yo jodía con... Sí, estaría bueno hacer algo de Breaking Bad, ¿no? Porque ahí en Latinoamérica veo que está pegando mucho. No, 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 tiene 9.7 de rating la serie, una de las series más rankeadas. Es excelente, la verdad. Y yo tenía recuerdo como que mejoró mucho con recorrer el tiempo y empecé a verlo todo de cero, porque como el domingo es el último episodio, en el canal que lo dan, que es AMC AMC, lo que están haciendo es, están haciendo un maratón y toda esta semana lo dieron todos los días back to back, los 61 episodios, para terminar en el episodio del domingo. ¡Guau! No la tenía esa, ¿eh? Gracias, Julio Alberto. Mari se llama la hermana de Skylar. Mari. ¿Cómo? Ah, Mari, sí. Vanero, ¿qué pensás del club atlético Penado y los Incanja? No sé, yo qué sé. Digo, si tú vas, es una institución que tiene muchos títulos, a pesar de que algunos fueron estafados y se agregan años que son de mentira, porque hubo un campeonato en donde estuvo el Kurt y Peñaló el mismo año y ellos se dan la osadía de decir que es la misma institución, pero está, yo qué sé. Es algo que, si querés vivir de una mentira, está bien. Hay gente que vive así. La gente todo mal con la gente, ¿eh? Dice, el bananero seguro va a ser Kung Fu, porque seguro el profesor es una mina con tetas enormes y porque después de la clase regalan birra y papita. ¡Muy papita! Si vos, si vos, si vos tenés que hacer para estirar la pierna, hay una papita ahí arriba. Si te pones una patada, eso te puedes comer la papita. ¡Muy papita! Como el perro. Por acá otro me decía, ya me lo imaginé, el bananero después de su primera clase de Kung Fu, va a seguir pensando que es Chucky Chan, el hijo de puta. ¿De cuál? Porque cuando empecé a hacer, me acuerdo, este gimnasio hace años atrás, decía, no, no, porque voy a ir a Uruguay, impecable. Mira, segunda clase que había ido. Todo malo. Por acá me están diciendo que... No, 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 es un desastre todos estos años, la verdad. Este, no, 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 no he continuado en nada. Este, bicicleta creo que hice los últimos tres veces, media hora. Por acá Ignacio me está pasando que en vez de sea Breaking Back, que se llama Petting Back, el pete de vuelta. No, yo creo que tendría que decir Breaking Bad Nanero. Ahí va. Andalo seguro, bananero, y hace un video de los Simpsons. No, pero los Simpsons no me puedo meter porque ahí sí los derechos. Mándenme un saludo para presumírselo a mi novia y tallárselo en su concha sudorosa, dice César Osuna Morales. César Osuna Morales, te voy a mandarle un saludo muy grande porque acabo de escuchar una excelente petición como la que acabas de formular. Así que mucha suerte en embadurnarle todo al triángulo peludo de leche con este saludo a la conchuda de tu novia. ¡SAPE! Vanero, equilibrarme las pelotas y hacerme un petarde ese, Walter. Vos viste, Andrés, dijimos, ¿de qué hemos hablado hoy? ¿Tenemos que tenés alguna novedad? Me dice Andrés. Nada, como siempre no tengo la más puta idea. Y viste, por mi sinceridad, saqué el tema este de Kung Fu, que es verdad, que yo lo pensé dos veces. ¿Lo digo o no lo digo? Y lo dije para compartir algo. Y ahora están sentados todos en la pija por eso, ¿entendés? Y ahora es como que ya perdí un poco de seriedad todo el tema de... Lo estoy pensando realmente, si voy a ir o no. Andá, Vanero, no te desmotives, o sea, si es lo que te gusta. Muy buena imagen, acá me ponen que el divorcio sale 100 pesos y incluye una chela. Vanero... No, acá me están pidiendo sabe, lo sabe, ¿no? Gordo Pajero Nacional está lleno de copas. Copa Bimbo y Ricard. Cuadro Chico, saludos al cumple de papá, 122 años de gloria. Anda, Nahuel. Pija o no, está tan valguloso. Sí, mal Skyler a tu hija nomás. ¿Qué pasó con tu gatita Isabel, Vanero? Anda por ahí, Nahuelca. Por acá me están pidiendo que le recomiendes otra serie, que no seas Escoria. Otra serie, bueno, Sopranos es excelente, 24 es buenísima, Lost es muy buena, tengo todo el coso de DVDs. No sabemos dónde, pero está. No sé dónde están, pero están. ¿Qué más? Bueno, hay muy buenas series, yo que sé. Hay una variedad de la concha de la madre. El Vanero va a ser como para que el tipo del libre de pizza ya no lo cague a trompar. Uy, ¿te acordás? Sí, sí. La primer clase salís en silla de ruedas, Vanero, no te arriesgues. La gente no te da pa'lante, todo mal. Todo mal. Vanero, quédate en tu casa tomando ferné, dejate de hacer locura. Ya está. ¿Por qué nunca sacaste el video de Iron Man? Dicen, saludos de Bolivia. Iron no. Vanero, los derechos de autor te lo pasás por las pelotas, ¿no? Y hasta que me lo permitan, sí. ¿Qué pasó con el de Iván el trulazo? ¿No has tenido ninguna repercusión al respecto? No, por suerte, se ha mantenido bajo el radar. Ha llegado al millón de vistas, así que creo que no va a haber problema. Sin dudas, digo, si algún ejecutivo de Mattel ve ese video me va a querer cortar las pelotas y me va a cerrar el canal probablemente. Pero son los riesgos que uno pone. Acá Jair está más desubicado, dice Vanero, ¿qué opinás de The Walking Dead? Ah, no, perdón, The Walking Dead, el desubicado fui yo. Pensé que me estaba preguntando de Breaking Bad. ¿Qué pensás de Breaking Bad? Es una serie que me dijeron que es alucinante, yo todavía no la empecé a ver. Otra que es buenísima que se llama Boardwalk Empire, que es de HBO. Y estas son series que... Hay otras, una de Wonderland o algo así, creo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero vi el trailer y está excelente. Una calidad de puta madre. Wonderland. Sí, algo de Wonderland era. Once Upon a Time creo que se llama. No me acuerdo. Vanero, ¿viste el video motor de Soledad Fandinho? No. No, es la esposa o la novia del cantante de Calle 13. Que se salió a la luz un video porno de ella. Opa, verga. Vanero, ¿has visto Mortal Kombat Legacy 2? Está muy bueno lo que se sabía. Hoy me estoy apuntando todo acá en una listita que tengo en un papel. La busceta, esa película, la noticia de Laura Bozio. O Bozio, no sé cómo mierda, ¿eh? Bozio. Me voy a poner, digo, al tanto de todas estas cosas que están pasando, Andrés. Si te gusta de verdad, si te gusta Mortal Kombat, salieron unos tipo mini episodios de, creo, 8 o 10 minutos. De cada uno de los personajes, muy bueno. Solamente para YouTube está hecho. Sí, YouTube se está produciendo muchas cosas. O sea, no lo está haciendo la gente de YouTube, lo está haciendo un director este, no me acuerdo cómo se llama. Es como el sale en YouTube, ahí es donde... Exacto, no sale en ningún canal ni nada. Claro. Y antes de irnos a la tanda, una pregunta que dice, ¿Saya Gray, Alexis Texas o Stoja? Ninguno de las tres me copa mucho. Son demasiado pornstar. Ya son muy actrices. Me gusta más... No tan perfecto. Pero entre las tres me quedo con Alexis Texas por el culo ese divino que tiene. A Sasha Gray no me la banco y Stoja, no sé, no, no, tampoco me, no me, no me excita tanto. ¿Cuál es el colmo del bananero? Que la agarre con futibitis. Banero, cuando vayas a ser confuso y va a lo mejor troncoso que filme la clase y después tomate una birra de él en una entrevista. Recién terminada la clase. ¿Qué hijo de...? Me mata la onda, blu, me mata la Andrés, es como que... No, 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 no puedo compartir nada. Banero, yo te banco muerte, te ayudo, gato, dice Agustín. Che, muy linda la foto que puso Dani Arizmendi, ¿eh? No, no, no sé cuál es. Está recién subida. Dejame a ver si se actualiza acá. ¿La foto que puso quién? Dani Arizmendi M. El banano haciendo yoga, esa... Te fuiste al carajo. Mal. Mal, sí, ya la vamos a eliminar la foto. Ok, nos van a joder. ¿Hacemos una tonta, Bananero? Sí, dame unos 10, 15 minutos porque me voy a comprar puchos. Avísame cuando estés, tomate tu tiempo. ¡Zapi! ¡Ya volvemos! ¡Chau! Bueno, disculpe la demora, pero acabo de ir a comprar puchos. Y no sé lo que pasó, Andrés. ¿Qué pasó? Contame. Estaban asaltando la tienda. No. Yo justo estaba atrás de la heladera de birra. Y con todo esta charla de Kung Fu... Fui y estos días estuve mirando videos de Kung Fu en YouTube. Y traté de aplicarle, es como una llave de garza, ¿entendés? Y le diste la llave de tu casa después. No, boludo, justo me resbalé porque estaba el piso medio mojado y yo fui de chancleta. Y me resbalé y como sin querer le pegué una patada en los huevos y otra en la rodilla y lo dejé totalmente inmovilizado al tipo. Y está, me felicitaron, estaba en el canal local y me hicieron una entrevista. Ya lo van a ver en canal 10. Muy bien, ya. Así que todo lo negativo que ustedes estuvieron hablando mierda quedó contrarrestado con esta acción de Kung Fu que acabo de... Digo, la voy a inventar yo. Es la banana resbaladiza. Y yo dije... Voy a unir mi fuerza con mi zen y voy a detener al malhechor. Y eso fue lo que hice, Andrés. Y para que todos ustedes sepan que están hablando gilada. Muy bien. Sí, sí. Veo que te tomaste tu tiempo, hijo de puta, en buscar esa música para cagarme cuando volviera. No, no, no. Fue ahora que cuando empezaste a hablar la busqué ahí rapidito. Vanero, ¿y a qué hora soñaste eso? Me pregunta Matías. No, eso acaba de pasar. Es más, tengo el codo un poco lastimado por la resbalada. Callate, callate Kung Fu panza. Fue mala onda, ¿eh? Eh, Vanero, ¿es verdad que querés aprender Kung Fu para aprender a hacerte 5 dedos de furia? Flor de paja brava, ¿eh? Sí, bueno, creo que no va a venir nada mal. Me puedo hacer pajas dormido, ¿entendés? No sé si ustedes vieron un video de Bruce Lee haciendo la trompada de una pulgada. Que te pega una trompada que es con una pulgada de estancia. Y tal, lo dejas sentado. Lo que después la trompada es 6 pulgadas y lo tira como 5 metros para atrás. Un fenómeno Bruce Lee. ¿Sabías que en las películas, esto no es chiste, que en las películas de Bruce Lee tenían que los editores ponerle slow motion a los movimientos del tipo porque no se podían apreciar bien? Sí, sí, sí. Cuando, o sea, las películas hoy día de acción y eso, al contrario, tienen que darle velocidad a los movimientos para que sea más real. Claro, no, además la filma en 120 cuadros o más. En las películas viejas eran en 25 cuadros. Por favor, graben el video de la entrevista que te acaban de hacer, Banero. Quiero verla, ¿eh? Te pasan cosas re raras. Después, cuando te la manden, subí la YouTube y la publicamos acá en los Facebook. Está llena de sorpresas, Andrés. Tiembla Chuck Norris. Yo me voy a enfrentar a Chuck Norris y le voy a patear al trasero. Si me estás escuchando, Chuck, acabo de mostrar que puedo dar mucho más. A ver, Kung Fulano. ¿Qué opinás, ya que estás con el tema del Kung Fu? ¿Qué opinás de la pelea de Juan Paradiso y Juan Arnone? No tengo la más puta idea quiénes somos. Kung Fu Panda, la leyenda del banana. Me preguntan si vamos a tirar cámara hoy. No, no, ninguna cámara. No, no. Banero, ¿cuenta alguna historia como la de la cagada en el pasillo o la de la vieja cuando vendía gas? Ahora, dejame pensar. Mientras tanto, te voy haciendo otra pregunta que me hicieron acá. Dice, por favor, un asesoramiento técnico, Bananero. Quiero comprar una casa y me ofrecen una a muy buen precio. Y lo que destacan es que si quieren bien sirve como vivienda de la finca, ubicada en una ruta donde pasan muchos camioneros, que funcionó hasta hace muy poco como whiskería y casa de masajes. Está cerca de la ciudad de Santa Lucía, Uruguay. ¿Qué hago? ¿La desinfecto o pasame algún pique vos que vivís contagiado agua con formol? ¿Sirve o no? Sí, sirve. Sí, acá en esta casa se murió una vieja y yo filmo porno. Y si la vendo, la voy a vender bien. La casa es lo que vos hagas de ella, no lo que fue antes. Así que si tiene buen precio, cómprala. Kung Fu Panda, la leyenda del gordo Chupanepes. Te voy a hacer cagar Kung Fu, con fuerza. Tiembla el culo, viejita. Banero, ¿es verdad que vas a aprender Kung Fu en la academia del maestro Fu Men Pai? Fu Men Pai. ¿Quieres o no? Digo, si el programa hoy tuviera que tener un título, sería... El título del Bananero va a ser Kung Fu. Es algo tipo así, ¿entendés? Como el otro fue el del título de Iron Man. En el episodio de hoy. DJ Chele se la come. Otro es el estreno de Iván el Trolazo. Es que si fuera por temporada, así se llamaría este episodio. Banero, ¿quién va a ser tu doble de riesgo? No sé. El Bananero en la UFC, próximamente. ¿Banero, ves Dexter? No, ya me lo preguntó ni no, pero lo miraría. ¿Saben que el actor que hace Dexler, antes estaba en una serie que se llamaba Six Feet Under y hacía de maricón? No lo sabía, ¿no? Lo que sí sabía es que el personaje que hace de la hermana de él en la serie es en realidad la mujer de él o la que era mujer de él. Están divorciados. Juan Paradiso Natalia y Juan Arnone Marito, Marito Kids, ¿los conocés? Sí, sí, por supuesto. Siempre me estoy en constante comunicación con él. Lo que pasó realmente es que mientras el bananero estaba llorando en el piso, vio que el ladrón se estaba robando las últimas papitas que quedaban. Dice eso que el bananero sacara su técnica secreta que se le enseñó ñoño al bananero, el panzazo. Qué mala onda, ¿ok? Digo, ¿cómo se esmeran en tratar de cagarme la noche? Después cuando suben la entrevista la gente va a creer, bananero. Ahora no te crees porque te agarra el palajón. Cuando tengas pruebas, fiasciente de lo que realmente pasó. Bananero, decí, eh, guachín, ahora vas a sentir esta en la cola. Eh, guachín, ahora vas a sentir esta en la cola. El bananero va por el cinturón negro, pero solo se quedó con el negro. No entiendo esto ahora. Yo voy a decir que entregué el marrón o algo así, pero en Kung Fu no hay cinturones. Oh, muy bien. Nada que ver, pero ahora el bananero va a ser Adrian Laruso. No entiendo por qué. Porque es el personaje que interpretaba Ralph Macchio en Karate Kid. El bananero va a estar con Estalón y Jochenegger en Los Indestructibles 3. ¿El 13? Eso van a estar en Silla Rueda, la gran polometalladora de la Silla Rueda. Qué asquerosa la imagen que subió César Osuna Morales, por Dios. Bananero, te presento a mi vecina. Está como sexy, ¿no? A ver. Aguenta el bananero haciendo el doble y Honda de Street Fighter. ¿Te acordás de Honda? Era el gordo ese que movía el brazo rápido. Sí. El chador de zumo. ¿Para que tenés una foto tomando una birra y el bananero no soñó? Que tienen la panza toda pa' afuera. Sí. La entrevista del bananero acabó como la entrevista de Andalisa Melchoto a los jugadores de básquetbol. Sí, algo así. Con tu madre. Bananero, hacerme una rectificación del agujero del orto, ya que los huevos no me quedan a tres cuartas del culo. Como deberían estar, Sobapete. Y después mandate saluditos con los huevos de pelo concha para el Dickman, Sabela. A tres cuartas, pero yo deforme, digo, tres dedos en todo caso. Abajo de la panza tuya aparece el diseño para el bananero. Sabes que eso, oye, estoy re duro, dice la nena. Buenísimo. ¿Qué sé yo? Estoy re duro. Decime, bananero, si me hago dos pajas al día y garcho tres veces por semana. Sí. ¿Cuántas cubanas negras me garcho los lunes? ¿Qué guata paja? No sé qué quiso decir, Miguel. La gente empezó con las drogas ya. Sí. Ese pago que acompaña al bananero no da risa. No entiendo. Ah, yo. Vos. Te ganaste a vos, André Forpin. Mal, Mica, y mal. Bananeros, Iván y Justin Viverga se pelearon con Salame. ¿Para vos quién ganaría? No, sin dudas, Justin, porque Iván tendría el Salame metido en el culo. Bananero, la verdad que la rompiste con la voz del forastero. ¿Cómo se llama el tema ese que se escucha cuando se dice que va a tener problemas grandes y venosos, como su garcha? Este, creo que se llama Cinema, que es de Benny Benassi y es un remix de Shrillex. ¡Cinema! ¿Qué dice? Bananero, ¿qué color de tanga usás? Ahora tengo una tanga azul. ¿Ahora en vez de cagar al palo, vas a cagar a palo? Espero que sí, digo, ya estoy entrenando. Siempre que estoy a la espera de algo, ¿entendés? Tipo para sacar plata de un cajero, para comprar cigarrillos, estoy tirando movimientos de Kung Fu, que son movimientos con las manos, así como saludando, ¿viste? Ah, pero ya las tenés, las técnicas. Sí, 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 porque he visto varios videos de diferentes artes marciales y me interesó mucho Kung Fu porque es el arte marcial en la cual hacía Bruce Lee. Entonces me copó. Bananero, cantate una canción de Fito Páez. ¿Qué puede caer para el próximo programa? Bananero, ¿seguís teniendo el aviso? Seguís teniendo el aviso y ya te la robaron. La tengo pero está desinflada. Y el canatito me la apanaron. Bananero, ¿qué vas a cagar a unos rateros si no cagás a nadie vos? ¡Si vos no cagás a nadie! ¿Para cuándo sale otro video con la gente de Parti Van en vivo? No sé, capaz que cuando vaya a Uruguay me junto con ellos y hacemos algo. Bananero, ¿vas a tocarte algún tema hoy? Bueno, dijimos que no, pero estabas medio jodido de la garganta. Sí, además me corté el dedo ayer preparando unas milanesas y no podría tocar la guitarra. El día más feliz en la vida del bananero sería prender la radio y escuchar el nuevo tema de Justin Bieber con Thalía y Fito Páez como invitados, mientras mira Dragon Ball Z. Sería algo así, la verdad. Sería... ¡Es el mejor cumpleaños de mi vida! El bananero dicen del almacén cuando están todos los chorros. ¡It's Morphin Time! ¿Qué? Que el bananero dicen del almacén cuando están todos los chorros. ¡It's Morphin Time! ¿Por qué? No sé, no entiendo. Bananero, ¿cuándo vas a ir a Argentina? Capaz que cuando pasa por Uruguay me da una vueltita un fin de semana por Argentina porque dicen que el dólar está... Que con cinco dólares te garchás a tres putas que están en la televisión. Bananero, ¿alguna vez te hicieron el cuento del tío? Sí, varias veces. Tomás de la concha su madre. ¿Por qué mataron al bananero? Porque lo confundieron. Qué estúpida la gente. No, mal. Bananero, ¿es cierto que tenés un tour por Latinoamérica? Tenés muchos seguidores. Vas a hacer la guita, boludo. Aprovecha. Tenés muchos fans. Sinún que hiciste un reencuentro con tus seguidores de hace años. Es verdad. Estaba pensando hacer la gira bananera pero desde mi casa, equipo. Y hablar de diferentes cosas en los diferentes países. Y que no sé, que gente de diferentes países hable, no sé, a ver qué video le gustó más y cosas de esas, ¿no? El bananero nominado para el próximo Mortal Kombat, el torneo de Mortal Kombat. A ver qué decían por acá. Sí, el protagonista de Karate Kid lo entrenó Miyagi. Al banero lo entrená Migarcha. ¡Mijager! Bruce Lee hizo más que solo Kung Fu. También hizo Karate, Taiwondo, etc. Es verdad. Bruce Lee combinaba varias artes marciales y generó un... Él fue el verdadero originador de lo que se llama Mixed Martial Arts. Él no solo practicaba una disciplina, sino que agarraba todas y hizo tipo un híbrido de artes marciales. A ver si... Banero, ¿te enteraste que salió la película de Need for Speed con el chabón ese que hace Jesse en Breaking Bad, de protagonista? Aaron Paul, sí. Vi el tráiler y me pareció una basura. Gordo tira pedo, dejá el Kung Fu y sacá Gatorade. Así, cortita y al pie. Haciendo Kung Fu, bananero. Yo creo que es para sacarte los gases que me hacen Kung Fu. Bueno. Banero, en la próxima clase, en la clase que tengas, con Fu, mostrarle tu técnica secreta del culazo en la chota. A ver, Banero, ¿qué opinás? Me siguen preguntando a Laura Bosso. Último momento. Gordo tomado como rehén en almacén. Una placa crónica. Quiero el capítulo número 3 de Iván. A ver qué más decían por acá. Me preguntan si conoces a alguna actriz porno personalmente. Sí, sí, por supuesto. La que vino acá a mi casa y estoy charlando con ella, se llama Ariana Marie. Pero ¿sabes que todavía no he visto la película que filmó acá? ¿No? No. No sé, capaz que quedó mal a luz o a ver el rapido. No te pongas triste si queda mal, porque capaz que el tipo en el fondo no la quería realmente a ella en la película. Sí, no sé qué habrá pasado, pero no he visto esa escena. Lo que come el Banero después de entrenar Kung Fu y ponen un sándwich con 15 panchos, queso, milanesa, toda una bestialidad. El Banero practica Kung Fu, pero con la lengua. Banero, ¿cómo se te ocurrió la voz de pelo concha? Bueno, yo medio que comenté varias veces, pero ya que hay varios hijos de puta que les gusta que repitan las historias. La voz es inspirada en un amigo mío, el gitano, que habla todo así. Tiene la voz como... Y yo apliqué esa voz primero para el personaje de Al Pacino en El Banero vs. Scarface, pero era medio con acento cubano. Y está, después cuando dije, ok, ¿qué voz le meto a pelo concha? Probé, porque siempre no es que la voz sale primera. Digo, a pelo concha capaz que al principio le puse la voz del Guasón y no quedó. Y le puse la voz así y quedó perfecto. Entonces dije, está, esta es la voz de pelo concha forever. A ver qué dicen por acá. ¿Cuándo es el noticiero bananero? Que estuviste hablando de eso. Sí, lo próximo va a ser un noticiero bananero o un minishow. O Gatorade. El maestro del bananero es Borraicho, personaje seleccionable en Mortal Kombat. El cual, por cierto, es un borracho. Sí, sí, acá lo estoy viendo. Y tenemos un look bastante similar. Y si seguís más abajo, muy buena la imagen que puso Agustín Tito, ¿eh? El Kufu Garcha. Sí, sí, muy buena, muy buena. Digo, yo tengo el six-pack marcado así. No, no, pero me parece que no es para abajo, ¿eh? No para arriba, no la de Miguel. Un Fugarcha, el gordo ese con la pollera azul. Ah, sí, ese mismo. Pero tiene el six-pack, ¿viste? Es un gordo con six-pack. Eh, bananero, siguen poniendo imágenes del bananero, supuestamente haciendo como más trucha las imágenes. Banero, ¿cuánto vamos a ver de nuevo Sergio Vergara Telechea? Y, no sé, el se mudó para Uruguay, así que... No, no, cualquiera. Un gordo de trozo blandengue. Último momento. El gordo que se cree karateka empezó a tener patadas al aire después de chuparse en medio comercio de cerveza, ¿eh? Ampliaremos. Este es malo. Ahora que el bananero hace confú, duerme en una cama que es confortable. Ay, qué estúpido. Qué hijo de puta. ¿Cómo te está haciendo el laburo ahí en la Chevrolet? Bien, fíjate que está muy bueno. Pero no, hoy estuve trabajando en Hallmark. No trabajé en Chevrolet. Ah, ¿sí? Sí. Increíble. Es raro, ¿no? Sí, no, la verdad es que esta vez es bastante raro. Banero, ¿cuál fue la peor cagada que te mandaste en el colegio? Creo que una vez, creo que fue en tercero, cuarto de liceo. Y ya mi profesora de literatura me odiaba. Era una vieja que tenía, ni me acuerdo el nombre, Regina creo que llamaba, tenía un aliento a mierda. Y estamos hablando de la poesía de Gustavo Adolfo Becker. Y ya estamos terminando el curso y yo estaba en la cuerda floja, ¿no? Y yo dice, bueno, Nario, ¿me puede explicar a ver qué es lo que quiere decir Gustavo Adolfo Becker en esta poesía en particular? Yo le dije, bueno, Adolfo Becker lo que estaba sintiendo era un orgasmo literario. Y le dije eso y tatuaba la clase, se cagó de la risa y ella dijo, Nario, retírese y no vuelva más. Así que, y tal, me fui a examen de literatura, el cual lo di en febrero y me desperté tarde y lo perdí nuevamente. Pero ese mismo día perdí mi virgenera. ¡Opa! Por el orto, fui con la gorda Margarita. Ahora que tirás patada, Banero, ¿te sentís confundido? El Banero es el primer día de clase. El campo confortable es buenísimo. Banero, ¿es cierto que te gustan las chicas? ¡Claro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Porque las grandes me rompen el culo! ¡Andate a la mierda, Iván! Banero, ¿tenés un PlayStation 3 o no? Sí, por supuesto. Con PlayStation y me compré un teclado que se anexa al PlayStation para escribir. ¿Y cuál es tu juego favorito? La brasileña. No, la verdad que no estoy jugando mucho. Pero ahora cuando venga el GTA V, la versión completa que me llega el lunes, ahí sí. Me va a dar duro. Banero, ¿cuál? No, el Banero quiere entrenar Kung Fu, pero va a terminar haciendo un sándwich a la Rocky. Ah, sí, estoy viendo acá. Me recuerdo ese video, quedó muy bueno. Me pregunta Nahuel, ¿por qué el próximo programa no lo hacemos especial con cartitas bananeras? Y podría ser, ¿por qué no? Si nos envían cartitas bananeras a elbananero, arroba gmail.com y radioarca, arroba gmail.com, estaríamos encantados de leerlas. Darwin Pari, saludos, saludos Andrés, saludos al Banero desde Panamá, aquí escuchándolos antes de salir de una vuelta a la disco. Muy bien, muy bien, porque digo, la verdad está todo el mundo afrontándose para salir. Yo, la verdad, ayer salí por lo que es un sinónimo equivalente a tres noches, porque estuve chupando como 15 horas sin parar. Y está, entonces me voy a quedar acá tranquilo. Tengo una milanesa en el microondas, tengo el pucho en la boca y tengo 15 películas porno en HD que me acabo de bajar mientras estoy haciendo el programa. Banero... Kung Fu. Vas a aprender Kung Fu para vengarte de Papá Noel en Navidad. Último momento, Gordo Pichicome salvó el robo en almacén tras de tirarse un Kung Fu pedo. Con fuerza. El Banero le pregunta por Chevrolet a Andrés porque quiere que lo caguen a Andrés. Pero no, Gordo, te vamos a seguir jodiendo con lo de Kung Fu, Gordo. Porque se inscribió en las clases de Kung Fu estando en pedo. Me pregunten si ya pagaste el primer mes por adelantado. No sé que estoy llamando a ver si necesito registrarme o algo y no me responden, dice él. No, Gordo, esto ya no es juego quemado en internet. Sí. Banero, ¿nunca te manueliaste en el salón? No, no, jamás. Vos, Kung Fu Panza, ¿alguna vez has hecho algo para enamorar a una chica de lo que ahora te arrepientas? Sí, sí, le he dicho muchas mentiras. Y después, ¿entendés? A mí en el lugar de tomarlo como sensiblemente, le dijo a todo el mundo las boludeces que yo dije. Una vez me dije que había tenido una experiencia casi mortal, que me está por morir. Bueno, creo que conté la historia que me hizo una paja en Nakanoa. Y que Nakanoa se dio vuelta, cosa que es verdad. Pero se dio vuelta en la orilla y no pasó nada. Pero yo le dije que se dio vuelta en el medio del río Uruguay. Y que no tocaba el fondo y que casi me hago y me muero. Y le dije, y vi la muerte de cerca y me di cuenta de lo mucho que te quiero. Y a mí me hizo, se cagó de la risa y se fue. Y después le contó a toda la barra de amigos ese y también me decían. Me cantaban, y ahora, y ahora, se te vive la carúa. No, no, no. No, no, no. 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 No sé, pero estaba re gordo. Jajaja. 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 Oye, ý, con respecto, digo, ¿dónde mierda estamos? No me acuerdo dónde estábamos ahí, la verdad. Ehhh, A ver. ¿Cuál es la peor chanchada que le has dicho a una mina? No me acuerdo si te lo preguntés o no. ¿La peor chanchada? No sé si le he dicho o le he hecho, pero me hice chupar la pija mientras cagaba, le he sacado la pija media cagada del culo y se la metió en la boca, le he acabado en un ojo, otras cosas así. Por acá me preguntan ¿Qué significa más bien loquita? Sí, es como una afirmación Es como decir zape, como decir claro Más bien loquita Seguro que el primer día de Kung Fu te toco con un karateka Y te hace cagar para adentro, saludos Saludos Yo estuve ahí y hacía taekwondo Y llegué a hacer cinturón verde Y fuimos a un torneo Y me pusieron a pelear con un flaco Y me pegó dos patadas en la cara Me dejó el labio todo sangrando Y como medio que no me puse a llorar Pero Pucherie Pucherie Pucherie, boludo Este es malísimo, este de Bruno ¿Sabés cuál es la comida favorita del bandero después de hacer Kung Fu? ¿Cuál? Los confites Bandero, mandame un Kung Fu sabe No, puto, creo que no voy a hacer un carajo Con mucho estado, fuck Ya le pedí a mi jefe Voy a tener que salir temprano y todo Pero después de todo esto Me estoy fractando mal Bandero dice Bandero anda a hacerle un peta con Fu Bandero, ¿en qué quedó el libro que estás escribiendo? Y no sé, ahora lo voy a dejar de lado Por el tema que tengo que entrenar Kung Fu Y no voy a dejar mucho tiempo Vas a ser un iluminado, Bandero Sí, obvio A ver qué más tengo por acá, cualquiera Bandero, vos sos el más capo, ahorita Una foto de Justin Bieber Ahí dice que te está escuchando Y que tiene un nuevo tatuaje Muy buena la imagen también de Miguel Brites Ahí un dibujito del bandero haciendo Kung Fu Sí, no, varias, varias Vigo, tirando patadas De todo un poco Bandero, ¿por dónde vas a andar en Uruguay cuando vengas? Avisame que nos tomó una birra y vamos de puta Dice Justin Y este, voy a estar los primeros días por Montevideo Este, voy a pasar este Con amigos y familia el 31 Y después no sé, voy a ver a dónde voy a Este, pasar este El resto de los días de Enero, ¿no? Voy a ver si alquino una casa o algo Eh, ¿viste la película de Wolverine? No, la verdad que no ¿Te interesa verla? La voy a ver después, como a las 5 de la mañana hoy Eh, Jack Black, 10 veces mejor que el bandero en Kung Fu Y bueno, él es el personaje Kung Fu Panda, ¿no? Eh, el bandero dice que va a ser Kung Fu Pero para que pensemos que es un hombre responsable En el fondo sabemos que debe ser un barde miami con el nombre Kung Fu Eh, que debe ser en realidad el nombre de un bolicho o un bar que se llama Kung Fu Ahí vas a ir Sí, puede ser Vamos a pasar un gif acá de unas minas en un supermercado que están divinas Eh, bueno, otro parecido ¿Dónde compro el bandero de las empanadas? En la confuitería ¡Fua! ¡Maldísimo! Cuando el bandero haga sus maniobras con los muchachos Con los nuchacus Se le van a meter en el ojete Se le va a tener que sacar a pedo nomás ¿Qué PC tenés para editar, bananero? ¿Qué qué? ¿Qué computadora tenés? Este, tengo una HP Con 9 GB de RAM Este, un procesador 7i Pero está, ya la compré hace dos años Y creo que en cualquier momento lo voy a cambiar Acá Mauro Damián Andrade me dice Bananero, ¿escuchás Pink Floyd? Sin la D, ¿no? Sí escucho, es una de mis bandas favoritas Eh, el bandero después de hacer confu Se va a confesar Son malísimos Eh, bandero, ¿tu risa en los videos es real? Eh, ¿algunas y otras? Digo, yo me río como me estoy riendo ahora La risa Es una risa de personaje, no es mi risa real Eh, el bandero va a necesitar una presión de rodillas Después de su primera clase de confu Y bueno, les voy a mandar la foto Desde el Dojo de Kung Fu Para que vean cuando estoy ahí Con el uniforme Ay, el bandero tiene un HP High paja Alta paja se mete mirando porno El HP que tiene Oh, la verdad me jodió este confundido ¿Dónde mierda estamos acá, Andrés? No acuerdo, me acuerdo de esa foto, creo Hace años, creo que tenía más de cuatro años esa foto Pero no, no me acuerdo de dónde estábamos exactamente ¿Quiabas tenés la camiseta de Uruguay? Sí, tenía que haber sido cuando estábamos clasificando Para el Mundial de Sudáfrica Sí Así que imagínate Este... Eh, por acá me están pasando Es mi página Oh, mirá El pibe es el dueño de la página PelículasHDonline.com.ar Muy famosa esa página Muy buena Este... Que podés ver muchas películas ahí en HD Eh... ¿Nunca te pensaste hacer un tatuaje De Kung Fu Bananero? No, todavía no Muy pronto Eh... Pero está, digo Yo, digo Me gusta mucho la... Este... La filosofía oriental Digo, tengo un tatuaje Que está escrito en chino Tengo un dragón de fuego chino El Kung Fu es chino El Karate es japonés El Taekwondo Es coreano Este... Y está El Kapoira creo que es brasileño Y... Está, hay un par más El Jiu Jitsu creo que es japonés también Y está Eso es lo único que sé El Bandero en su primer clase de Kung Fu Ha quedado más colorado que el Security ¿Cómo se ponía colorado en Security, eh? Eh... ¿Qué hace Thor en una iglesia, Bananero? No sé Es Pastor ¿Qué hace MacGyver con una oveja y un cocodrilo? Oh, acá aparece la foto entera Estamos con Fer Troncoso Ah, qué raro Mirá de dónde salió la foto Qué raro Cagándonos siempre de Fer Troncoso Pero lo ubico igual, eh Ah, pero el lugar es cierto, me parece, eh Pero hay un pibe Hay un pibe pajeándose atrás Sí, tiene toda la pinta Me hace acordar a la del beso del chisito Al videoclip de ese Ah, acá estamos con la gente de... No te va a gustar Ahí está el barbudo No te va a gustar Claro, eso es en... En Grand Central Creo que sí Pero igual no entiendo qué hace que la haya atrás, eh Acostado Parece que fuera una cama, pero no es una cama No sé qué es Es un sofá Le pegó para abajo el flaco Y sí, quedó ahí Sí, 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 creo que sí Eh... Por eso estaba tan bien la luz Era el lugar... Era el lugar... Exacto La acerqué Y no parecía estar recortada Eh... ¿Qué es el bandero después de hacer Kung Fu? Caga con fuerza Eh... Eh... Kung Fu Panza La leyenda del gordo chupapija Eh... Eh... El bandero pedirá que le rompan el orto con fuerza Che, bandero Te van a hacer chapa y pintura Después de tu primer clase de Kung Fu Te aviso Sí, mal Eh... No lo entiendes este... Lo viste, no ¿El qué? El negro este El bandero en su primera clase de Kung Fu Oh, sí, sí, sí Gigante el negro Eh... A ver qué más tenemos por acá Bueno, no me respondiste ¿Qué hace MacGyver con una oveja y un cocodrilo? ¿Qué hace? Una camiseta a la costa Jajajaja Qué boludo Eh... Oa, este es mal... Los chistes malos arrancaron Menos mal que terminando el programa Un payaso le pide un aumento de sueldo a su jefe Y este le contesta Qué grande 20 años trabajando juntos Y esta es la primera vez que me haces reír Eh... Iván no es más trolazo, pedófilo Saludos de Paxandu Los Chávez Aguantan los Chávez Ah, mira, acá me veo una foto de Iván el trolazo Con una nenita sentada arriba A Breisa Sí, exacto Eh... ¿Cuándo sale el próximo video, Banadero? Y en... Sí, ya en septiembre salió uno Así que probablemente en octubre salga otro Eh... Primer día entrenando Y quedás con fumando un nepesaurio Complicado Eh... Banadero, ¿alguna vez algún amigo tuyo se agarró un traba? Sí, varios Eh... Saludos para Antonio y para Mati Eh... ¿Cómo hace Drácula para hacerse un té? Creo que era con un... Siempre libre, ¿no? Sí, sí, con un tampón Eh... ¿Van a haber obesos otros youtubers o no? No ¿No? Veo algunos acá, este Veo uno que es HowToDoBasic Que pasamos el link la otra vez Que es un loco que rompe todo Este... Después los que hacen comida con mucho bacon Que llaman Epic Mealtime Pero después no veo mucho Mucho youtuber No, no, no No sigo Eh... No entiendo esto Por lo menos no me acuerdo Elías Bazán puso una imagen ahí del security Diciendo El lindo helado Sería una lástima que alguien se lo comiera No me acuerdo que el security se haya comido un helado Sí, la vez que se mamó Y fue a la casa Es petado Y después la mujer lo puteó todo Y él no se acordaba Un plan creo que era No era un helado, me parece Algo así Qué contento Pero mirá que estaba contento el security Eh No, no, le encantaba ver el programa Unos peores años de su vida Sí, 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 tal cual Eh... Bueno, seguimos con los chistes del Kung Fu ¿A qué huele el pene de Popeye? ¿A qué? Aceite de oliva ¡Guau! ¡Variz! Vanero, cuando hagas la... La... Cuando hagas la grulla Te están dando unos tips ya acá la gente Procurá bajar unos kilos Y nomás terminá paralítico Te acordás cuál era la grulla, ¿no? Sí, sí, claro Eh... ¿Qué pensás que dicen que eso? Hola, soy Germán Un sabote Leelo, sorete Dice Andrés Arigón Eh, no sé Yo te voy a decir la verdad Lo veo a la verdad Soy Germán Y no me causa gracia Voy a dejar la diplomacia de lado Lo veo y me... Es como que digo Fá, flaco No te banco Esa es la verdad Eh... ¿Qué hace el bandero en la iglesia? Se está confesando Malísimo, lo chiste Es como que digo Son demasiado básicos Y demasiado... Son desastres Terrible A ver, seguimos por acá A ver qué más tenemos por acá Eh... Vanero, ¿te acordás de mí? Fuiste a comer un asado a la casa Sebastián y María Morel Saludos, dice Federico Herosa Y si vos lo decís Probablemente estaba Capaz estabas en pedo Para con eso, ¿no? El tema es que no A veces no me acuerdo de De los nombres de la gente Porque a veces tienen apodo A veces estoy en la casa de alguien Y este Y yo estoy con otra gente Otros amigos Y no me acuerdo, ¿viste? Uy, Selva Nanero Están pidiendo acá, Andrés ¿Es lo qué? Están pidiendo acá de Selva Nanero Así que capaz que vamos a tener Que ponernos las pilas Capaz que vuelve Selva Nanero Eh... Muy buena la imagen Matías Cepeda a full, ¿eh? Este... La imagen que acaba de poner ahora Muy buena ¿Cómo sería la muerte del bananero? ¿No sería atragantado por un pedazo de pizza? No, no, no Ya, ya De esa forma no Lo pintaría Matías Cepeda Estoy en el cuerpo de Peter Griffin De Family Guy Exactamente Eh... Vanero Si haces otro trailerazo ¿De qué película tenés pensado que podría ser? Y si hay otro trailerazo Va a ser la segunda parte de Harry Potter Opa Muy buena Ya está en el horno En el horno Pero la gente que me representa en YouTube me dice La verdad que esos videos son de alto riesgo Porque te digo Ya están como enojados, ¿entendés? Y quiera o no En YouTube es donde la mayoría de la gente ve los videos No lo ven en la página porque se cae Pero... Eso lo vamos a solucionar esta semana Estuve tirando ahí unos contactos A ver si lo podemos solucionar Ah, excelente Este... Después en la semana me contacto contigo A ver si probamos Dale, buenísimo papá Eh... Pero... ¿Podría andar entonces Hacer Harry Potter la segunda parte? Sí, sí, sí No, no Digo, yo te mostré un par de cosas Que tengo producidas de eso Sí, sí Y ya digo Toda la historia está bastante Pero está El tema que me digan Pa, mira Tenés que cuidarte con tales y tales cosas ¿Entendés? Porque... Cuando ellos piden un video en YouTube Es como que tienen advertencias Ok Estás utilizando material de Warner Brothers De Paramount De Universal Les preguntan Y dicen Sí Porque es parte de la película Entonces dicen Ok Ya Este tiene un bot Que reconoce los pixeles Y las escenas de las películas Y es como que ya Si lo estás subiendo No... Te lo bajan de una Pero si Si vos el video Lo agrandás un poquito O algo de eso No creo que... No, yo te digo Lo que he estado haciendo Es lo invierto Como al revés Claro Pero yo te digo Agrandándolo un poco Deformando un poquito De la imagen Ya no tienen Sí, en realidad No tendrían que Reconocer los pixeles Además Este... Como se ve en YouTube Este es Widescreen 16.9 Y las películas Que yo bajo Son Más que... Es más ancha Todavía El widescreen Es Cinema El formato O algo así Yo que sé Andrés Vanero Tienes que estar en peligro Sin codificar Con el grande de Yayo No, me encantaría La verdad me encantaría Encontrarme Y estar Y saludarlo Por darle un abrazo A Yayo Porque Lo sigo viendo Y veo cosas Este... En eso que está con Este... Hablando de cosas Sin saber O algo así Me cago en la risa Madre Sí, Andrés Sabés que ya tengo La película Dragon Ball Z Acá para ver Me parece perfecto Te... Te pido Lo que me dijo Flavio Que después que termines El programa Por favor Que apagues tu PC Y la dejes Confunda Ok Es lo que me dice la gente Yo me hago ¿Qué vamos a hacer Andrés? La gente pide Y ahí vamos Eh... Se me suerte El lunes que empiezo Kung Fu Este... Les voy a mandar fotos Este... Así se cagan de la risa Y... Y me atormentan Más aún Y bueno Hasta el sábado que viene Que yo espero Tener alguna Que otra anécdota Con respecto A mi primera experiencia Con las artes marciales Claro que sí Será entonces La cita el próximo sábado A las 9 de la noche ¡Zape! Gracias Banero por todo Gracias gente Que tengan muy buen fin de semana Gracias a vos Andrés Y gracias a toda la gente Por escuchar Este... Hasta dentro de una semana Hijos de mil puta Muchas gracias ¡Zape! ¡Vamos!